¡Viva! 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 Internet, internet, oh, let's go! Andar enamorado, eso es ser feliz Internet, internet, oh, let's go! Con alguien a tu lado, eso es ser feliz Las malas experiencias, lo triste del pasado Se olvida cuando llegas, y te tengo en mis brazos La vida es lo que amas, y más cuando te amas A veces no tú vas a sufrir, pero eso es parte de vivir Yo quiero ser feliz, 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 quiero verte feliz, feliz, feliz Cuando estamos tú y yo, a la zona alrededor Yo quiero ser feliz, 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 que Dios nos puso a mí Te soñaba y te busqué, llegó el día y te encontré Abrir los ojos, mirar al cielo, sentir el aire Con alguien que te ame, eso es ser feliz Pasar la noche con la persona que te enamore Y que mi amor estrofes, eso es ser feliz Andar enamorado, eso es ser feliz Andar enamorado, eso es ser feliz Andar enamorado, eso es ser feliz Vaya que sí Y que mi amor es ser feliz, 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 que Dios lo quiere así Eso es ser feliz ¡Gracias!